Muchos, muchísimos mendocinos aprovechan para ir a comprar a Chile, ¿no? Por eso reiteramos tanto también el tema del paso internacional, porque es una pregunta que recibimos mucho, Mari, con el objetivo de irse a Chile a hacer compras. Y muchos que después las traen y las venden acá, aparte de esa mercadería. Claro, mucha de la gente viaja para comprar, para consumo personal, y muchas otras personas lo hacen para la reventa. Por eso es que hay un boom de los tours de compras. A ver, una sola empresa consultada transporta 4.000 mendocinos por semana. Es un montón. Lombrazo. Es un montón. Se ha triplicado la cantidad de vecinos que cruzan la frontera. Bueno, hoy el cambio nos favorece a nosotros. La gente viaja, busca indumentaria, electrodomésticos y hasta artículos escolares. Te contamos sobre el boom de las compras en Chile. Los tours a full. Decenas de colectivos parten por semana para elegir, ya sea indumentaria, calzado, electrodomésticos o ropa blanco para el hogar. Ahora en los últimos tres meses, te diría, nosotros éramos siete coches que salían los viernes, y ahora son aproximadamente 20, 25 coches que salen. ¿Cuánto sale un viaje y de vuelta? 38.000 con la cena y el desayuno. 38.000 pesos y de vuelta. Ajá, y de vuelta. Es el boom. Es el boom. Directamente es el boom de ahora. Porque viene gente de San Juan, de todos lados, se suman. En cantidad de personas. Por semana, más o menos, ¿cuántas personas viajan? Como 4.000 personas. ¿4.000 personas? Sí. Tour de compras, sí. En realidad vamos a ver qué es lo que se puede comprar. Ahora quiero ir por mí, para traerme cosas para mí, pero tengo peluquería estética, así que de paso, por ahí veo algo que, claro, que puede ser para comprar y traer y vender acá. Voy a hacer unas compras para revender. ¿Y qué tipo de ropa pensás vender? ¿Qué conviene? Y juegos de sábana, lo que se vea más conveniente. La diferencia de precios es abismal. Más que nada es todo para mi familia. ¿Te falta una gran inversión para ir? No, lo que tenemos entendido es que son 300 dólares por persona, pero de igual forma ya no es tanto. La verdad que sí conviene. La mayoría de las cosas están a mitad de precios y sí, conviene ir al chico. ¿A cuánto va? Y más o menos toda la semana o cada 15 días. Bueno, esto se da constantemente.